La obra se llama Tres por Robner, fotografías de un concierto de ilusiones. Robner es el autor argentino que tenemos vivito y coleando, que es un genio además, un gran amigo de la compañía ahora, nos hicimos muy amigos, Eduardo Robner. Y fotografías de un concierto de ilusiones es un redondeo un poquito de los tres nombres, de las tres obras breves que vamos a ver. Una foto, viejas ilusiones y concierto de aniversario. Elegimos esas tres obras para completar 30 años de la literatura de Robner. Sobre fines de los 70 él escribe una foto, a principios de los 80 él escribe concierto de aniversario y en la década del 2000, 2006-2007, escribe viejas ilusiones. Entonces de esa manera podíamos hacer una radiografía de la literatura robneriana. Habla fundamentalmente de la intolerancia humana, hay mucho humor negro, hay violencia de género también en esta apuesta que planteamos nosotros. Yo creo que la van a pasar muy bien y además se van a incomodar mucho también porque van a ver reflejado cosas cotidianas con una vuelta de tuerca potenciada, por supuesto es teatro, ¿no? Pero donde la acidez, donde el rechazo hacia el otro, la dependencia en absoluto también del otro, todas las cuestiones más humanas están hiperpotenciadas. Probamos muchas cosas y la verdad es que fue un análisis exhaustivo de los textos y le hemos preguntado a él cómo laburar y al final nosotros también tomamos la apuesta y laburamos la forma en que a nosotros nos sale, que es el humor negro y bueno, él ya tiene el absurdo en sus textos, ¿no? Son muy disímiles una obra de la otra, aunque la temática y el hilo conductor sean similares, pero nosotros a nivel actuación, lo que requiere de nosotros como actores es muy intenso, muy diferente además. Trabajamos con muchas variables y tratamos de ser bien locos, como diría Robner a esta altura del partido, ¿no? Él dice que nosotros tenemos un vuelo de locura con estas tres obras de él. Eso es lo que somos nosotros. La obra venía de alguna manera bendecida por distintas cosas que iban pasando antes del estreno. Una fue que fue declarada de interés cultural de la nación y, o sea, ya venía como mimada un poco, ¿no? Entonces cuando llegamos al estreno, obviamente los nervios lógicos de subir a escena, lo que pasa es que lo que sucede, y esta es una visión particular como actor, es que el segundo que sucede, entre dar el primer paso hacia el escenario para entrar en escena y el anterior es como un proceso en el que se destruye todo lo que tenés en la vida para construir otra sobre esos cimientos, que es un personaje. Son tres obras que tienen. En una, un matrimonio quiere sacarle una foto a su bebé a como dé lugar. De hecho la obra fue dedicada a los que se negaron a sonreír. En el momento del proceso. En la otra, una vieja de 120 años no quiere que su hija de 94 se independice. Y ahí está esa cosa, este posesiva de la relación madre-hija. Y en la otra, cuatro tipos que están ensayando para un concierto que es al día siguiente con uno de ellos que tiene la esposa en la casa que está agonizando. Y los tipos se ensayan igual y no les importa. O sea, dentro de esas situaciones absurdas que se plantean cosas cotidianas, pasan un montón de cosas por el cuerpo de los actores, pero también por el cuerpo de los espectadores.